Se puede jugar bien o mal, se puede tener una buena tarde o una mala tarde, se puede tener mala fortuna, se puede tener buena fortuna, parte del juego. Puede haber equipos duros, puede haber equipos malos, puede haber equipos muy buenos. Ahora, lo que no puede haber son equipos sin personalidad. No puede haber equipos con dos caras. Y River tiene dos caras. Claramente, bien, es el monstruo de las dos caras. Uno que te asusta, otro que se asusta. Uno te asusta. ¿Cómo le jugás a River en la cancha de River? ¿Qué haces? ¿Cómo salís? ¿Esperás? ¿No esperás? ¿Le jugás de igual a igual? ¿Que la cancha es rápida? ¿Que los alcanza pelota, vuelan? ¿Que esto, que el otro, que te mete en el primero, te mete cinco? ¿Que le hizo cinco a aquel, cinco a este, cinco? Ese River te asusta. Y el que juega en bunta de pie, el que juega un partido de campeonato como si fuese un amistoso, al que le molesta que lo empujen, que lo agarren, ese River se asusta. Hay dos River, claramente hay dos River. Bien marcados. Un River con el 7 sale campeón de América. Y otro River que el de ayer es decir, no quieren al técnico. Son los dos, los dos, con la misma camiseta, pero con un espíritu totalmente diferente, con un semblante totalmente distinto. No se dan cuenta, River es, de traje en el Monumental. Y quiere jugar también de traje de visitante cuando es soberol, cuando es meter, cuando es tragar, cuando es laburar, cuando es entender, cuando es entender el clima del partido. ¿Qué creen de verdad que Riestra o Temperley le van a decir, cómo le va? Venga para acá, deje su traje ahí. ¿Qué quieren aire? ¿A cuánto se lo pongo? ¿A 24? ¿Agua o speed? ¿Qué quieren? ¡No! Lo están esperando a River con cuchillo y tenedor. Lo están esperando a River porque saben que es la única manera que tienen de igualarlo. metiendo, corriendo, trabando, buscando. Ahora, yo soy de los que piensan que el River del Monumental puede salir campeón de América, pero también pienso que el River de ayer pone al borde a su entrenador. Miren, si ayer el técnico no era de Michelis, si ayer no era River, si ayer no era porque todavía está la Copa Libertadores, porque es un campeonato en la quinta fecha y una fecha que se desprendió de la nada. Si no fuese por todo eso, cualquiera que miraba el partido decía, hoy River se queda sin técnico. Y soy el que... A ver, la palabra defender no me gusta. Valoro el trabajo de Michelis. Y mirá, me ligo, pero de todos lados, ¿eh? No importa. No importa. Ahora, de Michelis se tiene que ayudar, pero los jugadores también lo tienen que ayudar. ¿Cómo tipos profesionales lo sorprenden de un lateral y hacen un penal? ¿Cómo tipos profesionales como González Pires le gira 500 veces a Venegas? Lo tenían que haber hasta echado, mirá, sin apurar. Tenía amarilla, lo agarró de vuelta. ¿Cómo no entienden el termómetro del partido? A ver, muchachos, saber la temperatura es importante hasta para la vida. Si vos salís en mangas cortas cuando hace un grado, te vas a resfriar y podés tener una enmonía. Vos no podés ir con pullover a la playa. Es entender la temperatura en la que se vive. También hay que entender la temperatura en la que se juega. River no entiende la temperatura en la que se juegan partidos como contra Riestra, como contra Temperrey, y no sé cuál va a jugar otro de visitante. Quiere viajar solo en el ascensor. Decidir qué piso va, se mira al espejo, se saca la foto del ascensor, quemadísimas. Ahora, cuando tiene que viajar con gente, todo así, ya no le gusta. Ya se asfixia, ya le molesta, ya se fastidia. No es así la vida. No es así la vida, no es así la copa. Mire, usted pregunta, ¿y la vida de River es la copa? ¿Y la de Michelis es la copa? El partido contra Talleres es el del Este Agua, el de Boca, el de aquel... No estoy poniéndolo a la misma altura, pero la importancia. Contra Talleres es... Mire, usted pregunta, ¿y de Michelis? Talleres. Talleres. Y si lo pasa es River, ¿eh? Y si lo pasa es River. Es como... A ver, tal vez se encuentra con ese monstruo de la cara que te asusta, no del que se asusta. Por eso, lo de ayer no fue un accidente. En tal caso, si es un accidente, es un accidente generado por River. Va en contramano. Vive en contramano de visitante. Va a chocar, ¿eh? Y choca. Y choca. Todos estamos mirando el partido. La verdad, dijimos, y este partido River lo pierde. Y River lo perdió. Y la verdad, lo perdió bien, ¿eh? No me venga, no, pero... No, no, no. Se lo ganó bien Riestra. Y lo perdió bien River. Las dos cosas se dieron. Por eso, no se puede jugar sin personalidad. Encima ayer, sin Chinelo Díaz, que para mí es el que más personalidad tiene. Personalidad no es prepotear, ¿eh? Personalidad es pedirla, mostrarse. Y también es hablar. El fútbol es todo. La vida de River, la Copa Libertadores. Para bien o para mal. Bueno. ¿Qué pasa? Pareció que se fueron de vacaciones. ¿Te comieron la lengua a los ratones? No, no, no. Pero te decían, no le decían al colín. Se fueron de vacaciones antes de tiempo, perdoname, ¿eh? Me parece que hay un problema. Yo te lo, la otra vez creo que lo dije. Este equipo, en cancha de River, sale a jugar y juega, la verdad que los pibes juegan bien. Pero no es un equipo que cuando hay partidos que en la cancha te das cuenta que no se puede jugar y que hay que meter y que hay que trabar y que hay que pelearse y que hay que agarrar. No sabes jugar esos partidos. Vos que me decís que, vos que me decís, no, yo no quiero la personalidad para ir a meter, para meter. No, no, también. No, no. Esos son partidos los de ayer para pegar palo, palo, palo. River no sabe meter, entonces. No tiene equipo para ir. No tiene carácter, River. No tiene carácter. No tiene carácter. Por eso te dije que hizo Boca. Fue buscar a Medel. ¿Por qué? Que Medel es un monstruo, que es distinto a todo. No, carácter. Tiene esto. O sea, a River le faltan jugadores de carácter. Sí, claro. Lo dijimos cuando River empató. Me acuerdo. Pará, pará. Y sin jugadores de carácter no ganás la copa. No la podés ganar. No la podés ganar. Por eso yo hablé con el Prezi. ¿Hablaste? Claro. Le dije, si no te traes dos o tres tipos, un central, un cinco y un nueve, que vos entras a la cancha y te sentás como hincha y decís, estoy tranquilo con estos cuatro. ¿Qué te dijo? Cuatro. ¿Qué te dijo? Sí, que están buscándolo, que no es sencillo. No es sencillo traer estos tipos. Hay que poner la plata, muchachos. Perdón, perdón, perdón. Hay que poner la plata. A ver, otra es, no es por desmerecer estos chicos, que la verdad que juegan bien los pibes. Juegan bien, pero no tienen ese... Esa que te agarra en la cancha. No, hambre, no. Es lo que te agarra en la cancha que hay tres, cuatro tipos que gritan, dale, eh, pollo. ¿Qué mierda estás haciendo? Dale, ponete acá. Vení vos acá. Basta, se terminó. Enzo Pérez de la Cruz. Bueno, pero no, no, no lo tengo. No, no, pero te puse dos ejemplos. Enzo Pérez, atrás, ¿quién tenía? Maidana podía estar en su momento. Pablo Díaz para mí es un jugador que tiene eso. Chico, así que le dijiste y te dijo que le siga atrás. Pará, pará. Enzo Pérez tenía a Poncio también en un momento. Sí, señor. Jugaban Poncio ahí en el medio también, ¿eh? Jugaban tipo. Sí, y si no, ahora te digo una cosa. También los entrenadores hacen equipos a imagen y semejanza, ¿no? No, 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 no. No, no. ¿Qué me querés decir eso? Que yo creo que de Micheli se tiene que enojar un poco más. Sí. Porque se tiene que enojar un poco más. Le tiene que inculcar. Sí. A ver, Gallardo, y no lo quiero ir. A ver. Una actuación como ayer, que debe tener alguna ahí, ¿eh? Pero iba y yo creo que lo sacaba a los once. Herrera. No, Gallardo no lo saluda. Enojate, Martín. Bueno. Enojate. Pero escuchame. Enojate, pero pará, pará. Enojate. Pero... Enojate. Disculpame. Está todo bien que sí, que se enoje, que meta, que me imagino que lo debe tener, lo conozco ya, como jugaba, yo ya... Lo tiene todo eso. ¿Con quién se va a enojar? Y ayer con todo. Y ayer me enojaría con el jugador que hace un penal en el lateral. Perfecto. Te enojas porque el penal de un lateral, que vos tenés que poner un tipo adelante, uno atrás, lo hace sándwich para que no te agarren la pelota ahí adentro del área, que jodido. Más ese tipo que los estaba volviendo, que se daba vuelta y se les iba en todas las jugadas. ¿Jugó de Fabián? ¿Se van a enojar con quién? No van a... No vas a tener esa reacción después en la cancha de carácter. Vos le dijiste a Brito, trae tres jugadores porque si no, no salís campeón de América. Sí, pero ponela, porque ya ganaste, agarraste 40 palos que vas a jugar la... ¿Cómo es? La Mundial del Club. La Mundial del Club, agarraron un 40, creo. Ya por participar, creo. Sí, se lo tiene. Bueno, si no lo tiene, que esté pendiente. Barreiro está bien, ese es uno, Barreiro es uno. Sí, 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 ese me gusta. Lo juega allá adelante. Ese me gusta, pero aparte está el otro, tiene a Borja también. Vos dijiste un cinco, trajo tres números. Trajo a Fonseca, Villagra, Peña-Biafore y Craneviter. Y Craneviter, cuatro números. Pero Peña-Biafore. Bueno, yo pensaba que Craneviter podía hacer esa función. Tiene ese carácter, así. No, no, juega... No, no. No, los jugadores... A ver, me parece que es un poco... Gastó una fortuna, Brito. Una fortuna gastó en jugadores. A ver, Brito... El primer año de Brito, quiero recordarte, estuvo con Gallardo, ¿sí? Bueno, Gallardo, a partir de enero del... No recuerdo, ya no me acuerdo ni los años. ¿22? Sí. Sí, 22. Bueno, ahí River trae a Borja, trae un montón de jugadores. Después llega de Michelli, trae a Rondón. Estamos hablando ya de 20, 25, 30, 35. El último mercado de pases, por ir a buscar tarde y apurado, y con plata, le cobraron 12 millones de dólares por Villagra, que juega muy bien, pero no lo vale. No vale. Un pase interno de 12 millones de dólares es muy caro, Oscar. Bueno. Y después... Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, la derrota frente a Deportivo Riestra volvió a comprobar uno de los grandes problemas que tiene River. Si bien de local se hace muy fuerte, cuando sale del Monumental le cuesta horrores, actuaciones muy pálidas y números muy flojos. Jugar de visitante es el gran karma del millonario. Cuando juega de local, River por momentos parece imbatible, y esa es la gran fuente de ilusión en la Copa Libertadores, donde el millonario ya sabe que definirá todas las series en casa. Incluso hasta la final se jugará en el Monumental, aunque todavía no hay confirmación oficial de Conmebol, pero de visitante la historia es otra. El más grande solo perdió cuatro partidos en el año, y todos fueron jugando lejos del Monumental. 1-0 con Huracán en el Tomás Adolfo Ducó por la zona A de la Copa de la Liga. 3-2 ante Boca en Córdoba por los cuartos de final del mismo torneo. 1-0 contra Argentino Jurnios en la Paternal en la Liga Profesional. Y ahora, este partido contra Riestra. Y si se abre el panorama, también hay que sumar la caída con Tempere por la Copa Argentina, que pese a ser por penales tras un empate en los 90 minutos, River jugó un muy mal encuentro ante un equipo de la Primera Nacional. Y al mismo tiempo, el conjunto de Núñez lleva cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres sin condición de visitante. El último fue con Libertad de Paraguay. En todos esos duelos le convirtieron goles, y hace siete juegos lejos del Monumental que no termina con la Valle Invicta. La última vez fue en el triunfo ante Deportivo Táchera por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal. Y a continuación, les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.